Entonces sí, el teatro es mucho más barato que el cine. El teatro a lo mejor te lleva a otras emociones, a disfrutar mejor, ves al actor. O sea, como que el teatro se ha ido medio olvidando y hay como que rescatarlo. Yo creo que depende. O sea, hay teatro que también es mucho más caro que el cine, ¿no? Y te gastas mucho más dinero de lo que te podrías gastar yendo a una función de cine. Yo creo que para el actor el teatro es mucho más formativo, por ejemplo, que hacer televisión o cine. O sea, te forma más, te educa más como actor. Y para el público, al menos cuando yo he sido público, disfrutas mucho más de una función que es en vivo, que te estás llevando la energía que está emanando, o sea, la gente que está enfrente de ti, ¿no? Los personajes. Yo creo que en el teatro existe el actor pasivo y el actor activo, ¿no? El pasivo es el público y el actor activo somos los que estamos del otro lado en el escenario, ¿no? Entonces esa interacción energética entre público y elenco es mágico, ¿no? Y es algo que en el cine existe una barrera que se llama pantalla, ¿no? Entonces no estás, o sea, ves al trabajo sin duda de cada uno de los actores, pero no te llevas esa energía, ese sudor, esa vibra de haberlo visto ahí en vivo, ¿no? Entonces... Y la producción, por decir, de Mamá Calabaza, aquí que eres productor también, ¿la obra de teatro la van escribiendo? ¿Son nuevas obras o las traen de algún otro lado? Mamá Calabaza es de un autor, Hernán Galindo, él radica en Monterrey, digo, tiene muchísimas obras ya escritas. Mamá Calabaza se ha hecho en muchísimos lados, desde que nos contaba, apenas nos visitó en el foro y nos... Se está presentando en Italia, me parece. En Italia, creo, se está presentando Mamá Calabaza, entonces digo, es una obra ya muy conocida y tiene aparte, bueno, lo padre de Mamá Calabaza es que tiene mensaje de valores, las virtudes, la amistad, son muchas cosas las que se manejan, no es simplemente ir a ver una obra, sino te llevas también un mensaje que es lo importante, ¿no? Oye, y en la obra entra ahí el mago de voz, que a muchos le gusta, o sea, ¿cómo está eso de que me parece? Es una adaptación. Sí, una adaptación del maestro Manuel Kelly, y digo, ahí se mete como un chistecito del mago de voz. Como que siempre hay el despistado, ¿no? ¿Qué pasaba? No, así lo identifique yo, ¿no? Claro, y también porque el mago de voz es un cuento muy conocido. Claro. Mamá Calabaza a lo mejor es conocido en otros lugares, en México no tanto, creo que somos de las primeras producciones, no sé si hay otra en este momento, en temporada, entonces, el mezclar el mago de voz con Mamá Calabaza, a la gente le da mucha risa, se le hace muy simpático. ¿Y cuánto tiempo va a estar en la escena Mamá Calabaza? ¿Cuatro domingos? Hasta el 24 de novembro. Cinco domingos. Cinco domingos más, en temporada. Cinco domingos más. Y va a estar, entonces, a todo aquel que nos escuche o nos vea, al 2x1 Mamá Calabaza, en la Condesa, en el foro Silvia Pasquel. Sí, Juan Escutia 96, Colonia Condesa, entre Mazatlán y Pachuca. Y ya que estamos dando aquí información, también sirve la escuela como centro de acopio para alimento para todos los perritos y todos los animales damnificados de Guerrero. Entonces, toda la gente que quiera llevar donativo, ahí también está funcionando como centro de acopio. Y este jueves se va a dar otra... Y este jueves es el súper estreno de prensa y de todo, del sótano, para que vayan. ¿O qué? ¿Les da miedo? Esa ya es para adolescentes adultos. Ah, sí, para más grandes. Sí, ya es horrorcito y ya, ya, sí, no. Ya es suspenso. Y ahí en el teatro, ¿cómo es el estelar? Porque yo vi aquí a Paola, que era como que la niña, este, no sé. Platícanos sobre tu personaje, Paola. Mi personaje es una niña, pues, que quiere mucho a mamá calabaza, la defiende mucho de los cuervos y también quiere mucho a Rulfo Caracol y es como la niña bondadosa, ¿no? La que, este, quiere a todos y, bueno, a mí me gusta mucho mi personaje. Y en el vestuario y en el maquillaje no es tan complicado porque, de hecho, no tengo que ir muy maquillada porque, pues, es una niña. Claro. Claro. Y Fabiola es mamá calabaza. Sí, hola. Y Fabiola es la que hace los pasteles de calabaza. Sí, por eso me quieren tanto. Ay, lo sabor no con comida. ¿Y este elenco se lleva muy bien o hay a veces diferencias en cuanto...? No, sí nos llevamos bien. Todos somos bien temperamentales, bien berrinches. Pero ya en conjunto, como que respetamos el espacio de cada quien, ¿no? Sí, cada uno tiene su temperamento y su... Su modo. Su modo y su técnica y su todo. Pero jamás nos hemos peleado, jamás. Ni eso de mala vibra. No, nada. De échale, este, un laxante en la coca para que... Nada, porque existe, ¿no? Sí, sí. En un momento en el teatro que está la competencia y eso que se sabotean unos a otros, ¿no? A mí como cantante me han cortado los cables del micro, así. Con tijera. De veras. Pero yo creo que eso es lo importante, que somos un grupo. Ay, yo creí que se lo cortaron. No, es que se lo cortaron.